Qué bonito estar contigo cada segundo del día, acariciando tu cuerpo y oyendo tu risa. Qué bien suena el agua cuando estás conmigo, qué blanca es la luna y qué verde el trigo. Vivo en la calle del amor, donde está tu corazón y el mío. Vivo en la calle del amor, donde está tu corazón y el mío. Qué bonito estar contigo cuando te beso en la boca, qué fácil me lo pone quererte es tan sencillo. Esta canción no puede expresar lo que siento, que la música no es blanca, ni las palabras son sueños. Vivo en la calle del amor, donde está tu corazón y el mío. Vivo en la calle del amor, donde está tu corazón y el mío. Vivo en la calle del amor, donde está tu corazón y el mío. Vivo en la calle del amor, donde está tu corazón y el mío.